El equipo lo vi muy bien desde el arranque, desde la primera fecha. Creo que se vio un equipo compacto, un equipo sólido, un equipo que por momentos tiene un muy buen trato al balón, tiene muy buen fútbol, que ha sido contundente y que es lo que nos ha llevado a estar en la punta hasta hoy en día. Sí, como vos decís, es una competencia sana con Ramón, con Fabi. Somos volantes ofensivos los tres. Pero bueno, esto le hace bien al grupo, le hace bien al equipo. Esto va a elevar el rendimiento individual de cada uno y lo va a poner a disposición del equipo. Como dice Martín, jugará el que esté mejor. Yo me siento bien, sé que la peleo desde atrás por el tema de la lesión y es lógico. Pero bueno, tengo confianza para volver a sentirme importante dentro del equipo. Sí, el desafío que tenemos todos en común es el mismo que el individual, es ser campeón. Esa es nuestra meta, lo primero que hablamos en el primer día de pretemporada. Es la ilusión que tenemos todos de volver a darle a la gente y a nosotros mismos una alegría importante. No, que sigan disfrutando del equipo, que sigan apoyando como siempre lo hacen. Estamos en una buena situación, esperemos mantenerla y poderles dar la alegría final. ¡Gracias! 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 Gracias.